Bueno, en realidad venimos trabajando fuertemente en la organización de los servicios, todo lo que tuvo que ver con la alta demanda que fue el pico, particularmente la segunda y tercera semana de julio, pero a pesar de eso todavía hemos tenido casos de fallecimiento y ya van dos en la ciudad de Rosario y 21 en el resto de la provincia, por eso aprovechamos para seguir insistiendo en el tema de que mientras haya circulación viral, la vacunación a la población de riesgo, recordando que todas las muertes han tenido factores de riesgo y no han estado vacunados, o sea que la vacuna sigue siendo un principal eje de trabajo junto al distanciamiento social y a la consulta oportuna de la persona que está con sintomatología respiratoria que consulte a los servicios de salud. ¿En este caso qué se sabe de este último fallecimiento? Sí, de esta persona se sabe que también tenía factores de riesgo, o sea tenía indicación por la edad y por factores de riesgo asociados una mujer de 66 años y de hecho no estaba vacunada, por eso a pesar de que hemos aumentado el número de porcentajes de vacunación, estamos alrededor de un 68, 70% y todavía nos falta un mes de carga de personas porque la carga es nominalizada, sugerimos la vacunación y la consulta oportuna. El tema de camas críticas y la cantidad de pacientes en nuestros defectores ha disminuido, pero siempre es recomendable que ante la presencia de sintomatología respiratoria se consulte al médico pediatra, al médico generalista en el primer nivel de atención y si el fin de semana o en horarios donde estén cerrados los centros de salud consultar a las guardias.